Hola que tal mis queridos amigues, a lo largo de esta gran aventura que es crear contenidos para youtube hemos tenido diferentes escenarios, bueno pues en esta ocasión el contenido de este canal saldrá directamente desde el infierno y ustedes se preguntarán ¿cómo es que esta alma tan buena terminó en el infierno? bueno pues como ustedes saben en este canal se habla de temas y de noticias enfocadas en la diversidad sexual y según la creencia popular este es el lugar que tenemos destinado a todos los gays para toda la eternidad habiendo dicho esto quiero platicarles que cuando me encontraba buscando y pensando de qué hacer este vídeo lo primero que se me ocurrió fue hablarles de quiénes son y qué hacen las personas a la cabeza del frente nacional por la familia pero en lugar de eso me tope con algo bien interesante y que llamó muchísimo mi atención y que hasta parece sacado de la ficción entonces comencé a buscar y leer y volver a buscar y volver a leer el trabajo del periodista álvaro delgado así que comenzaré hablándoles del yunque este es el nombre de una sociedad secreta mexicana que no es nueva porque desde hace más de 20 años se habla de ella pero no mucha gente la conoce y según el periodista álvaro delgado su propósito es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de satanás así sea mediante la violencia o el asesinato este periodista asegura que esta organización pretende someter al gobierno mexicano a los mandatos de la iglesia católica mediante la infiltración de sus miembros en las más altas esferas de poder político y que tiene una relación muy estrecha con el partido acción nacional esto es a grandes rasgos lo que es el yunque para tener un antecedente ahora vamos a hablar de un artículo bien interesante que me encontré en la página de la revista proceso y que precisamente es de la autoría de álvaro delgado y fíjense si sí está muy interesante este artículo porque comienza diciendo la organización ultraderechista el yunque muchos de cuyos líderes militan en el pan es la principal orquestadora de las marchas de este sábado 10 en todo méxico contra el matrimonio igualitario en una estrategia idéntica a la que esta secta orquestó en españa entre 2009 y 2011 para derrocar al gobierno de josé luis rodríguez zapatero por promover la despenalización del aborto según este artículo juan bagdú guía comán quien es el presidente de confamilia ha hecho alusión a organizaciones que apoyan de cerca a los detractores de los matrimonios igualitarios estas organizaciones son hasta oír y citizengo organizaciones que presuntamente son controladas por el yunque como muchas de las organizaciones que son parte del frente nacional por la familia las cuales se escudan en organizaciones supuestamente ciudadanas pero que muchas de ellas son controladas por líderes de el yunque que a su vez son militantes del pan y que a su vez apoyan a margarita zavala aquí esto ya nos empieza a hacer un poquito más de sentido una organización secreta ultraconservadora detrás de las marchas en pro de la familia natural que a su vez está involucrada con el partido acción nacional el cual intenta recuperar el control del país partido que a su vez está íntimamente relacionado con la iglesia católica en méxico y para agregarle una cereza más a este pastel relleno de conspiración tenemos las declaraciones de carlos garcía villanueva quien es el dirigente del frente nacional por la familia en aguascalientes y su teoría es que el propósito del matrimonio igualitario y la ideología de género es despoblar al país porque la ideología de género le están imponiendo las grandes corporaciones mundiales como lo son la onu el banco interamericano y el banco mundial y la están imponiendo a méxico y a otros países porque quieren despoblar a los países de tercer mundo para quedarse con las materias primas cuál de estas dos teorías de lo que está sucediendo en el país les parece más acertadas o en su defecto más disparatadas por favor comentenmelo aquí abajo lo que sí les quiero recomendar es este artículo de álvaro delgado en la página de la revista proceso el cual nos da muchos datos muy interesantes sobre esta sociedad llamada el yunque tanto en méxico como en españa además nos dan los nombres de los involucrados tanto en esta sociedad como en el partido acción nacional así que les voy a dejar el link en la descripción personalmente soy fanático de las teorías de conspiración así que no me parecería nada extraño que exista algo más detrás de estas organizaciones y sus propósitos que probablemente muchos de sus seguidores ignoren y bien pues hasta aquí dejaremos el vídeo del día de hoy recuerden que pueden darle dedito arriba suscribirse al canal y comentar en la parte de abajo también pueden seguirme en twitter como arroba cesyebra yo los veo la próxima semana nuevamente desde este infierno gay donde toda la vida la religión nos ha dicho que terminaremos yo soy cesyebra y nos vemos hasta la próxima